Dice, por las violaciones a los derechos humanos, el Parlamento Europeo impulsa el enjuiciamiento de Nicolás Maduro de la Corte Penal Internacional. Atención, no solo ya ha dicho Trump que va a acabar con él, Price, Eric Price ha dicho que está dispuesto, si aumenta la recompensa, a hacer una intervención. En lo más, le daría apoyo logístico. Además, el Parlamento Europeo va a instar al Tribunal Penal Internacional para que enjuicie al señor Maduro y liste una orden de detención directamente, señor. Pues en efecto parece que se acabaron sus tiempos y cuando se acaben sus tiempos va a venir aquí un tsunami de causas judiciales, de corrupción, del PSOE, de Podemos, de Sumar, de absolutamente todo que va a ser de impresión. Y parece que es que la historia al final siempre determina que de alguna manera acaban algunas épocas. Si la época de Maduro, esto es como el señor de los anillos, empieza la época del orco, pues va a acabar la época del orco y empieza la época del hombre. Para el cártel de Puebla es que Maduro ha sido muy bueno. Es que Maduro ha sido muy bueno porque yo espero que algún día sepamos que tanto Maduro como todos los que se metieron en el cártel de Puebla y los que dirigieron y tal, ¿hasta dónde ha llegado su financiación? ¿Hasta qué países? A ver si no ha llegado al socialismo alemán. Hasta Roma ha llegado. Exacto. Hasta Roma. Pero para que la gente entienda, y dejadme que voy a hacer un chiste de lo tonto que puede ser un tío de izquierdas, el señor Maduro cogió y bloqueó a Elon Musk en Twitter, en X, y claro, es que es el dueño. Él mismo le dijo, es que eres tonto, me voy a desbloquear para seguir insultándote. Esto que es un chiste, para que vean ustedes lo tonto que es este señor, ahora resulta que el señor Elon Musk es la mano derecha del presidente más poderoso que hay en el mundo y que se la tiene jurada a este señor. Bien no va a acabar. Ya digo yo que bien no va a acabar. No sé si saben, don Jesús, no sé si nuestra audiencia sabe por qué Elon Musk ha apostado por el señor Trump, pero es importante. Y es que tiene un hijo, Elon Musk tiene un hijo, víctima de toda esta basura ideológica que desarma a las personas de sus propias herramientas como hombre o como mujer. Y él ha tomado esa decisión, fruto de esa decisión, o sea, de esa circunstancia tan importante como ver a un hijo descolocado. No es un tema empresarial, de oportunidad, me voy a hacer rico. No, Elon Musk ya es rico. Es un tema de decir, esto no lo quiero ver en más hijos de Norteamérica o del mundo. Es por eso que Elon Musk ha tomado la decisión de apoyar a Donald Trump. Y yo creo que ha sido un apoyo importantísimo. Porque ha devuelto a... Pero vamos por lo de Venezuela. Venezuela, el día 28 de julio fueron las elecciones. Y me gusta que por fin el Parlamento Europeo, de saca terva de tibios, se hayan dado cuenta de que el mundo ha cambiado a partir de las elecciones norteamericanas de hace unos pocos días. Porque esto, podríamos haberlo hecho hace un mes, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco meses. Y lo hacen ahora. Son unos tibios, unos sinvergüenzas y estamos en muy malas manos en la Unión Europea. Es que estos políticos que pasan en España y en Europa en general, son como los perros de caza. O lisquean el aire. Entonces saben que cambian los aires porque vienen atrás y entonces ellos se posicionan. Por desgracia, esa es la manera de actuar de todos estos. De los tibios, de los cobardes. Ahora veremos, bueno, si lo tenemos con Sánchez ahora pactando con Melón y con quien sea, con tal de que elijan que van a elegir a Rivera. Pero vosotros, yo de verdad, hay dos cosas y creo que la gente me gustaría que entendiese muy bien que la administración americana se va a poner en manos de gente con mucho dinero. Que es que aquí el rojerío patrio y todas las grandes cadenas subvencionadas por el gobierno están diciendo, el Trump este es loco, está eligiendo a uno de la Fox y no sé qué. No, no. Pues uno de los tíos que más dinero maneja en Wall Street, ya sabe, que va a ir al gobierno. Y así, N personas. O sea, no estamos hablando, estamos hablando de gente que gestiona. Ustedes se imaginan aquí un presidente del gobierno que diga, espera, que voy a ir a por el... que va a venir a gestionar a mi administración el señor de Mercadona, el señor de Zara. Bueno, es que lo que está haciendo este señor, en contraposición, ¿quién está al mando de la nave en España y quién está al mando de la nave en Europa? Politicuchos que no saben hacer la O con un canuto.